Vamos a hacer una cosa, porque la fiesta está recién empezando acá, ¿cierto? Vamos a recordar la trayectoria de María José porque ella ganó hace un tiempo atrás un concurso que la llevó a representar a nuestro país, al extranjero. Cantó El Cielito Lindo ella, y vamos a hacer que lo cante si usted puede, ¿puedo o no? Porque cantando se alegra en Cielito Lindo los corazones. Pero usted ha cantado con Mariachi alguna vez, ¿o no? No. Mira, pues la primera vez que vaya a cantar con Mariachi, va a ser para el disco también esto, que fue un regalo anticipado que le dio la zona, y también quiero un regalo, ¿ah? Te lo merecí. Le voy a dejar el escenario para que usted, acompañada de estos mariachis, se lo devuelva aquí. Hagamos El Cielito Lindo, ¿bueno? María José Quintanilla con sus mariachis canta Cielito Lindo. De la Sierra Morena Cielito Lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando. De la Sierra Morena Cielito Lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito Lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito Lindo los corazones. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Estamos celebrando el cumpleaños de María José Estamos todos invitados porque nosotros estamos haciendo la fiesta ¿Cierto? Sí ¿Está contenta? Mucho ¿Qué le pareció su primer performance aquí con los mariachis? Eh, muy bien Muy bien y queda mucho por avanzar todavía Nosotros vamos a seguir con la fiesta María José va a cantar de nuevo Hay más sorpresas para usted que le tenemos preparada Les invitamos a ustedes que están en su casa Para que sigan de cerca esta celebración Que nos acompañen, que acompañen a María José Pero aguanten un minutito 120 segundos para ser exactos Ya volvemos con más rojo Fama contra fama Y María José Quintanilla ¡Aquí está!